La rienda es belleza, pero mi leña, amorcito mío, la luna yo te daría, y en mi vida, la noche te llevaría, no hay, como yo te voy a dar un río, pero como soy mi leña, un pobre compositor, solo te rindo de amor, mi inspiración, jarraba de edad, soy un muchacho muy pobre, y en el campo de la región, y en el campo de la región,